Con cinco amigos que se emborrachan conmigo Tengo por faro cada luz de un escenario Pasan los años y seguimos tan unidos Pisando fuerte, deshojando el calendario La niña buena duerma a los pies de la luna Sueña con el duende Manuel mientras se tumba Sonríe y se bebe por él los cuatro vientos ¿Qué te daría yo si tú fueras pa' mi rumba? Supimos que no hay que tratar como poesía A quien la vida demostró que es puro cuento Porque los días son aburridos a tu lado Si no me tiro de otra boca alzando el vuelo Voy a volar, yo sigo en mis trece Cuando algo se duerce yo voy a soñar Hey, Fermín, ¿dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Que no puedo estar sin ti Fermín Hey, Fermín ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Que no puedo estar sin ti Fermín Hey, Fermín Hey, Fermín Hey, Fermín Hey, Fermín Hey, Fermín Hey, Fermín Hemos crecido huyendo de la mala hierba Siempre aferrados a la fe de los bohemios Que sacrifican media vida por un sueño Que ni se vende ni se compra con dinero De orilla a orilla con la pata entre los dientes Me vuelvo loco cuando suena aquel tanguillo Y entre macetas de colores los chiquillos Que un día fuimos a cenudos marineros Y a volar yo sigo en mis trece Cuando algo se duerce yo voy a soñar Hey, Fermín donde te has ido Donde te has ido que no puedo estar sin ti Fermín, hey, Fermín donde te has ido Donde te has ido que no puedo estar sin ti Fermín, hey, Fermín where have you gone man Where have you gone man que no puedo estar sin ti Fermín, hey, Fermín where have you gone man Where are you, Roman, que no puedes me asistir? Fermín, hey, Fermín, hey, Fermín, hey, Fermín Hey, Fermín, hey, Fermín, hey, Fermín Hey, Fermín, hey, Fermín, hey, Fermín